Ahora en Matehuala, Federación Mexicana de Micropigmentación y Estética Profesionales de la Micropigmentación Traen para ti Delineado de ceja Delineado de ojos Delineado de labios Sombreado de ceja Ojos en tercera dimensión Iluminación de ojos Labios en tercera dimensión Despigmentación de tatuajes Camuflajes Lunares Relleno de labios Sombreado de labios Tatuajes corporales Para mayores informes y previa cita Comunícate con nosotros a nuestros teléfonos Federación Mexicana de Micropigmentación y Estética